muy buenas a todos criptomaniacos hoy seo aquí punto y os de la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos nft familia lo que os traigo hoy es un pelotazo vale os traigo un pedazo de sorteo valorado en 600 dólares que os traigo a través de los y spartans ahora os explicaré al final del vídeo cómo participar pero va a ser muy sencillito vale y os traigo un juego que para muchos de vosotros afortunados que esto que en este este sorteo va a ser free to play ya os digo parecido a su un flower farms muy muy guapo tiene bastante como sale en breve vamos a verlo esto es world of fire y vale fácil un juego tipo farm con un montón de cositas que también vamos a estar probando porque yo ahora voy a mintear una de estas islas y vamos a enseñaros el juego por dentro y voy a explicaros los conceptos básicos de cómo va a funcionar vale vamos a empezar por echarle un vistacillo a la página web bueno nos dice que va a tener de todo vale va a tener plantación compres semillas cultivelas en cultivos y venda cosechas para ganar el token flt se puede reunir herramientas para minería que permiten recolectar varios recursos y toquen también vamos a tener ganado vamos a tener animales para producir un suministro continuo de productos animales de los que dependerá en gran medida las hadas ya veremos que son las hadas bueno luego aquí dice que tenemos nfc utilice los recursos de juego para crear nfc o sea va a haber craft tenemos un market p2p jugador para jugador con recursos etcétera lo típico de me faltan huevos a mí me faltan pollos pueden bueno entretenimiento dice que va a tener minijuegos con los que podremos también jugar de forma competitiva supongo que habrá un ladder o algo para ganar recompensas también vamos a estar ganando pues token y recursos con estos minijuegos nos dicen que es un juego de co creación vale un juego que dice que lo inicia el jugador y lo crea principalmente la comunidad todos los participantes trabajan juntos para crear valor en internet esto está bastante bien luego dice que tiene un beneficio compartido que me ha gustado bastante dice los participantes recibirán una parte de las ganancias del proyecto y de hecho lo estamos implementando alguien algo que nadie ha hecho antes bueno tendrá dos toques en el toque en guaf y el toque en flt uno es el de gobernanza otro es el de las fees etcétera para comprar ingame y todo eso bueno aquí nos dice que la producción de toque va disminuyendo disminuyendo gradualmente a la mitad a medida que aumenta la producción o sea esto está muy bien vale y luego el toque en flt dice que es lo mismo vale pero que aparte va a ser el token que se utiliza para los fees y las transacciones en el juego la acuñación de nfc etcétera aquí tenemos un pequeño croquis de cómo va a funcionar un poquito la economía en game nos dice pues cómo podemos con la con la isla pues tanto jugar como obtener profit luego el profit pues bueno podemos también obtener recursos podemos obtener los dos tipos de toques que hay se ve que esta plataforma va a tener varios juegos para empezar con este vamos a ver qué tal funciona eso yo me digo al corto plazo vale visión creativa aquí dice que están compartiendo comprometido perdón para crear un mundo paralelo para las hadas junto a los otros miembros a partir del aislado origen que es esta que estamos sorteando puede convertirse en agricultor leñador ganadero acuñar nft y participar en el libre comercio de entretenimiento y competiciones he probado continuamente en el modo operativo único de este mundo hasta construir un metaverso esa es su intención nosotros vamos a quedarnos de momento con esto world of baby vale aquí nos explica un poquito la filosofía de co creación que os he comentado dejaré como siempre esto en la descripción para que le echéis un vistacillo el white paper también aquí nos dicen una serie de preguntas y respuestas pero bueno está contestamos rápido que mucha gente se la pregunta es necesario descargar el juego a un móvil o un pc dice que no se puede jugar en el navegador y se puede jugar también el móvil vale así que bueno os dejaré también por aquí las redes sociales y vamos a directos a mintear esa isla si le damos aquí a espera un segundo porque lo tengo traducido y esto está mal traducido mint start vale si le damos a mint en teoría se nos tiene que abrir aquí una pestaña y nos tiene que decir que estamos en wireless para pues mintear una de las islas dejadme que lo para un momento lo dicho gente le damos aquí a mint vale nos aparece esto el precio de la isla son 100 dólares no sé por qué me dijeron 60 igual porque tiene un descuento o algo porque te dan 10 de estos puntos de la beta no lo sé pero bueno si son 100 dólares como pone aquí pues más a mi favor 600 pavos en sorteo vale si lo damos aquí a mí pues pagamos la isla y la compramos empresa y que creo que ahora mismo está ya desactivado porque ya la presencia y no sé si es que ha pasado algo de hecho se han vendido muchísimas islas ya vale así que menos mal que tenemos estas white list para para vosotros si le damos aquí a mí veis yo tengo aquí un white list si os toca el premio pues os darán el acceso a vuestra wallet para que os salga aquí white list 1 y la podáis mintear simplemente minteamos son las mismas islas en los que está por ser de white list sea más barata o algo se pagan dos centavos de fish en matic y ahora veremos qué tal luce el juego por dentro vamos a parar este momento bien gente pues en teoría ya está vamos a darle ahora start ahora ya se tiene que abrir ahí nuestra nuestra isla vamos a acceder con nuestra cuenta vale voy origin first vale pues no sé qué ha pasado aquí un segundo para aquí usamos vale dice que aceptemos la transacción un centavillo matemático venga y para dentro venga gente ahora si estamos dentro luce así vale como veis tiene un montón de cosas tiene un montón de cosas tiene por aquí para poner animales para poner gallinas cabras ovejas aquí tenemos lo que son los minijuegos que parece que van a ser como carreras de caballos apuestas etcétera para la oficina de retiro el market la caverna tenemos el banco tenemos el altar tenemos la cocina y aquí tenemos un montón de cositas aquí vemos que tenemos topos no vale aquí tenemos esto vacío que aquí podemos plantar patatas que creo que es lo único que se puede hacer de momento en fase beta pero bueno ya se puede ir haciendo algo así que intentaremos traer el sorteo rápido para que en cuanto antes empecéis a generar vale y bueno ya lo demás os lo dejo en vuestra mano lo que es el white paper y un poquito la información más allá del proyecto os lo dejaré en la descripción para que le echéis vosotros un vistazo aquí tenemos 49 semillas de patatas así que tenemos para plantar 50 vale una vez tengamos una patata podemos desbloquear el siguiente el siguiente hueco vale voy a pararlo esto un momento vale está chulo de gente tiene mira tiene tienda de tienda de semillas para poder comprar las semillas y luego plantar lo que queramos supongo que luego pues todo esto nos hará falta para lograr una cosa u otra aquí tenemos el market que también podemos comprar pues lo que son ya la verdura o lo que sea hecho vale que no sea semilla aquí tenemos con cuidado esto muy importante vale para ir subiendo de nivel pues todo lo que es el farm el colect o el rancho esto está muy bien supongo que para subir de nivel nos pedirá pues una serie de ítems o de cositas que tenemos que ir pues farmeando o consiguiendo vale aquí por ejemplo ya tenemos esto recolectamos tenemos una patata echamos de aquí al topo y ya tenemos para plantar dos patatas en vez de una cada minuto pues iremos recogiendo luego supongo que como bien os digo pues mira aquí pueden podemos comprar podemos comprar esto que son semillas de no sé qué coño es esto pero bueno aquí vamos a intentar comprar esto no tenemos ítems vale no sé qué nos pide exactamente pero bueno funciona un poquito así vale tiene pinta de ser el típico juego que viene para quedarse mucho tiempo gente porque este tipo de juegos que están tan enrevesados y tienen tantas cositas pues suelen tener una larga vida vale aquí pues nos dice que hagamos join para para entrar aquí bueno tiene bastantes cosas gente tiene el word un hammer vale esto para para minar necesitaremos pues un un hacha o lo que sea un martillo aquí tenemos cositas que están por venir todavía bueno así luce gente yo quería enseñaros cómo luce y quería darle importancia la importancia que tiene que merece el sorteo gente valorado en 100 pavos o sea es muy top así que todos a participar os voy a decir como sólo dos pasos gente dos pasos uno bueno dos pasos que son tres like está suscrito al vídeo obviamente y pues bueno comentar con el hashtag y toman ya cosas y también estáis participando en un dólar que estamos participa estamos ordenando en todos los los vídeos y os dejaré en la descripción el canal de y espartans vale porque aquí en el apartado de sorteos donde está donde está lo he perdido lo he perdido aquí en el apartado de sorteos voy a dejar un mensajito vale y sólo tenéis que reaccionar simplemente vale like y suscribirse al canal dejar un comentario con el hashtag criptomaniacos y de hecho sea de paso participáis en el dólar y simplemente venís aquí y reaccionáis al mensaje que vais a encontrar aquí de world of fire y del sorteo vale simplemente gente darle caña mucha suerte a todos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo chao